¿Qué es el objetivo de la situación económica de la región? ¿Qué es el objetivo de la situación económica de la región? ¿Qué es el objetivo de la situación económica de la región? ¿Qué es el objetivo de la situación económica de la región? ¿Qué es el objetivo de la situación económica de la región? ¿Qué es el objetivo de la situación económica de la región? Los ciudadanos le han elegido para resolver los problemas de Cantabria y lleva ocho meses agravando los problemas de los ciudadanos de Cantabria. Su balance de gestión es que hoy Cantabria es una comunidad paralizada, que se han recortado la calidad de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia, que se han incrementado las desigualdades sociales y económicas y, además, que no hace absolutamente nada para atajar el mayor problema que hoy tiene nuestra región, que es el desempleo. No conocemos todavía todas esas medidas, esos ejes estratégicos que el presidente nos ha anunciado en varias ocasiones y esos planes y proyectos para reactivar la economía de Cantabria. Por lo tanto, le pedimos que deje de asustar a la ciudadanía y que gobierne de una vez.